Nos encontramos en los arenales del centro poblado, el milagro exactamente a espalda del cerro Bolongo en medio de la nada. Trabajadores del proyecto especial Chavimochic encontraron los restos óseos de quien al parecer sería un adolescente. El macabro hallazgo se efectuó en el sector El León, en una zona desolada e intransitable. Víctor Guzmán y José Alvarado, dos topógrafos del proyecto especial Chavimochic, lo divisaron cuando descendían de este cerro. ¿Cómo se percatan de este cerro? Nosotros cuando hemos estado pasando del, digamos, estamos yendo al punto 11, que ves ahí al lito, nosotros hemos bajado por esta quebrada. Y mi compañero pasa y no se vea nada, yo me percató, le doy un cuerpo. Y hemos comenzado a ver, ¿no? Y le pasé la voz a mi compañero para que comunique sobre este cuerpo, ¿no? Nada más. No, nosotros estamos haciendo trabajos de replanteo topográfico por estas zonas, terrenos son de Chavimochi. Los agentes de la comisaría del milagro tardaron más de una hora para ubicar el esqueleto. Ellos presumen que el infortunado hombre al que pertenecen fue trasladado a este lugar para asesinarlo. ¿Cómo se encuentra este tipo de hechos en ese tipo de estudio? No, 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 no es común esto, no, no es común, pero bueno, hay que comunicar siempre si se encuentra algo, ¿no? Al momento de su deceso, la víctima vestía un pantalón drill, una camisa y zapatillas. Las posiciones de los huesos indican que habría muerto arrodillado. ¿Qué sensación le deja a todo eso? ¿Encontrar un cuerpo así? ¿Te imaginas? Por disposición del fiscal de turno, los restos óseos fueron trasladados a la morgue de Ascope. Los primeros estudios indican que pertenecen a una persona que falleció hace aproximadamente un año. Gracias. 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 Gracias.